¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, esta siendo última, por lo que viene Reino Güemio a pesar del reloj Para nosotros es una noche soñada Muchas gracias por todo Esto es Sexo New Age ¡Vamos! 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 No me ama de esta noche del texto No me vuelvo prolijo y correcto Si me hagas exilio, si no un día conocí Se ve, son mi bebé, me lo he vivido No hay que ver, no hay que ver 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 No hay que ver No hay que ver No hay que ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!